LOS MÚSICOS Él dijo, yo soy un cantor frustrado, con esta voz de papel de lija, porque tiene una voz toda ronquita, pichuco, muy quebrada. Entonces, como no pudo cantar, él todo lo que tocaba lo hacía cantar. Los músicos sabían 120 obras de memoria, todas sus músicas, y no, no entraban en la orquesta. Cuando uno sabe las obras de memoria, solo expresa, no tiene que leer la partitura. Fue el papá de todos los cantores, porque fue el único maestro que siempre estuvo al servicio del cantante. Siempre que hay un bandoneón, y si no lo hay también, creo que hay vestigios de Aníbal Troil. Vos lo veías tocar y el tipo dejaba el alma. Caí en la casa de los nietos de Cita Troilo. Pará, pará, pará. Y encontramos todos los arreglos de la orquesta de Troilo. Entonces, la idea es suplantar la desgrabación de discos por la digitalización. Hablar de la figura máxima, es decir, Troilo en el bandoneón, le dan la guitarra y guardé el cantario. Vamos a llegar derecho. Un poco presentar este proyecto. Emilio, llegá cuando quieras, ¿eh? La escuela estudia el espectáculo y empieza cuando usted llega. ¡A que bailen los muchachos! ¡Voy a tocarte bandoneón! La vida es una milonga. Bailen todos, compañeros, porque el baile es un abrazo. Bailen todos, compañeros, que este tango lleva el paso. Entre el lento ir y venir del tango va la frase dulce y ella baila en otros brazos prendida, rendida por otro amor. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. Quien por celos va sufriendo su cariño va diciendo no te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo.